om shanti buenos días bienvenidos y bienvenidas a esta meditación de la mañana aquí en madrid en españa para preparar un nuevo día y también bienvenidos los que estáis en otros países para que también el día tenga otra otra intención otra energía aquí en madrid para informaros un poco hoy empezamos un nuevo confinamiento es decir nuestro barrio no sólo madrid está confinado sino ahora el barrio también está confinado así que tenemos menos movilidad no podemos salir ni entrar de una zona muy restringida pero bueno eso es una oportunidad de nuevo para para ir hacia adentro para aprovechar este tiempo de menos actividad externa pero de más atención hacia adentro así que vamos a practicar todos juntos vamos de nuevo a conectar todos juntos sentir también la comunidad de meditadores sentir también todos los que estamos unidos en esta misma intención y cada día parece que la situación mundial no mejora así que se necesita muchísima energía positiva mucha energía y vibraciones de paz vibraciones de de amor de compasión y eliminar sobre todo dentro de cada uno de nosotros eliminar las vibraciones y los sentimientos de miedo de confusión de rabia o de enfado hay que eliminarlo porque cuando yo cambio el mundo puede cambiar así que vamos a meditar todos juntos con esa intención muy bien siempre esa postura adecuada esa postura firme esa postura estable porque la misma postura ya te ayuda a posicionar tu mente también en una postura adecuada conecta con tu respiración y empieza a tomar conciencia plena del momento presente cada respiración te ayuda a entrar un poquito más dentro de ti la respiración te permite conectar con tu mundo interior y Cada respiración te permite ir conectando más y más con el momento presente. Y en el momento presente sabes que hay estabilidad, sabes que hay paz, quietud, sobre todo cuando no dejas que tu mente se vaya al pasado ni a las preocupaciones del futuro. Observa tu mundo interior, observa tu mente. La mente es la clave para una buena meditación, la mente es la clave para una profunda transformación, la mente es el recurso más poderoso que disponemos. Conquista tu mente y conquista el mundo, dicen en India. Así que mantén tu mente enfocada, ahora mismo en tu respiración, no hay nada más que hacer. No dejes que se vaya en ninguna otra dirección. Pon esa atención plena. No aflojes tu atención, no reduzcas tu atención, mantente alerta, atento, concentrado. Solo existe la respiración consciente en este momento. Solo existe la respiración consciente en este momento. El mundo sigue moviéndose, sigue actuando, las cosas siguen ocurriendo. Y tú ahora te permites salir de todo eso. Y estar solo, solo, conectado o conectada con tu respiración consciente. Nada más. Mantente ahí. Muy bien. Así nos vemos. Una phía. Conminking. Especialmente jeedña. Sí, tranquilamente odela con Titate. Y ahora puedes empezar a dirigir tu atención hacia el centro de tu frente, hacia ese punto de energía, un punto de concentración, un punto de conciencia. Y mantener tu atención plena en ese punto. Toda tu energía, toda tu atención y tu intención se dirigen hacia ese punto en el centro de tu frente. Mantén la mente en ese punto. Enfoca tu mente en ese punto. Y coloca un pensamiento en tu mente. Soy luz. Nada más. Solo un pensamiento. Soy luz. Y toda la energía en el punto en el centro de tu frente. Si la mente se va, regrésala con amabilidad. Soy luz. Soy luz. Y toda la atención e intención en el centro de tu frente. Soy luz. Mantente ahí. Amén. 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 Mantén tu mente concentrada en ese punto y en el pensamiento Soy Luz. No dejes que la mente se vaya. Conquista tu mente. No hay nada que hacer. No hay nada que resolver ahora mismo, en este momento. Solo estar presente, ser consciente, mantener la mente enfocada, concentrada en un pensamiento Soy Luz. Amén. 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 Soy luz, pura energía. Siéntelo. Mantén tu mente en ese pensamiento y en esa conciencia de que eres luz, pura energía. Y toda la atención concentrada en el centro de tu frente, con intención. Amén. Y ahora visualiza otra fuente de luz. Una inteligencia superior, una conciencia divina. Que irradia luz, que se expresa con luz, que emite vibraciones de luz en forma de paz, de amor y de poder espiritual. Con tu luz desde el centro de tu frente, conecta con esa fuente de luz divina y mantén la concentración en esa conexión. Sigue conquistando tu mente. Sigue educando a tu mente. Manténla enfocada donde tú deseas. No dejes que se vaya. Vuelvela. Vuelvela al lugar que tú le estás ordenando. Conéctala con la luz. Conéctala con la luz. Conéctala con la luz. Conéctala con la luz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sigue manteniendo esa concentración en el punto y en la luz Sintiendo esa vibración divina Como llega hasta ti Como te llena Como te calma Como te fortalece Mantén el máximo de concentración que puedas Y no dejes que la mente se vaya a otro lugar Y si se va, que es normal Rápidamente y amablemente Posiciónala de nuevo en el punto En el centro de tu frente Conectada con la luz Sigue conquistando tu mente Mantén esa conexión con esa fuente La fuente de luz divina Música 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 Muy bien Mantén esa concentración Mantén la intención de conquistar tu mente Tú eres el amo de tu mente Música Tú eres el que domina tu mente Música 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 Sigue un poquito más Mantén esa tensión Mantén esa intención Sigue construyendo La concentración La concentración en tu interior Es como un músculo que hay que ir desarrollando Meditar es atención plena Meditar es un ejercicio interior Meditar es poner una intención para Lograr una experiencia Hoy estamos conquistando nuestra mente Hoy estamos conquistando nuestra mente Sigue ahí Y ahora Habiendo absorbido esa luz divina Habiendo creado ese estado de concentración y de foco en tu interior Imagina que desde el centro de tu frente Como un faro de luz Se expanden esas vibraciones de paz y de amor al mundo Te conviertes en un faro de luz viviente Que disipa la oscuridad del mundo Crea esa imagen en ti Conviértete en ese faro de luz Esparce luz al mundo Desde el centro de tu frente La luz del amor La luz de la esperanza La luz de la compasión La luz de la paz La luz de la paz Eres un faro de luz viviente Que ilumina al mundo Puedes sentir también la fuerza del grupo Todos juntos Como faros de luz en pequeños lugares del mundo En diferentes lugares del mundo Esparciendo la luz Rodeando al mundo de luz Cubriendo al mundo de luz Disipando la oscuridad De la confusión Del miedo De la intranquilidad De la ira Puedes mantener en tu mente Puedes mantener en tu mente el pensamiento de Soy un faro de luz viviente Soy un donador de paz De amor y de poder al mundo Mantente ahí Enviando esas vibraciones al mundo entero Música Y guarda esta imagen en tu corazón, guarda esta imagen en tu mente. El faro es estable, firme, sólido y a la vez capaz de enviar luz constantemente en todas las direcciones. Iluminando el camino para los barcos, para los que necesiten ver, para los que necesiten luz. Así que mantén esta imagen durante todo el día, mientras camines, mientras te muevas, mientras trabajes, mientras converses con alguien internamente. Mantén la imagen, la sensación e incluso la experiencia de que eres un faro, un faro de luz estable, firme, bien enraizado en la tierra y a la vez enviando esa luz desde el centro de tu frente. Muy bien. Y ahora puedes de nuevo respirar profundamente, conectar con tu respiración. Sentir de nuevo el lugar en el que estás y a la vez siente esa sensación de faro, esa sensación de estabilidad, esa sensación de fortaleza, como si el faro estuviera dentro de ti. Y a la vez el pensamiento de conquista la mente. Recuerda, en India dicen, el que conquista la mente conquista el mundo. Así que sigamos entrenándonos todos juntos, día a día, momento a momento, instante a instante, en esa conquista de la mente. Te deseo un buen día, mantén la imagen del faro y sigue conquistando tu mente. Om Shanti